Si piso de este falla, si piso de este falla, si piso de este falla Grandera bota, rosa que es mucha caña La mirada y rosa, como se puede sentir La mirada y rosa, que es mucha caña La mirada y rosa, como se puede sentir La mirada y rosa, como se puede sentir Y si piso de este falla, si piso de este falla La mirada y rosa, como se puede sentir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!